Bueno, siguen caliente Roger, Olivera Jiménez, Godín Martín Cáceres, aquí juegan 1, 2, 3 Aquí estos 3, el pajarito, el tanculo, vecino Porque se van cambiando Juegan de todos lados Pelistri, Suárez Darwin Para empezar un poquito Creo que ha sido un debut Correcto de la selección uruguaya Una selección que ya se le ve A lo que juega Alonso sabe lo que tiene y sabe lo que quiere Uruguay no es de posesión De valor Lo vimos en varias Jugadas, tanto del primer tiempo Como del primer tiempo, cuando quiere marear la pelota Aquí, este se la da aquí, este se la da aquí Y este la tira a la mierda Le pasó a José María Jiménez un par de veces Le pasó a Cáceres Le pasó a Godín De salir jugando mal Roger me pareció Aunque tuvo un fallo Al último que nos puso todo aquí Aquí en la garganta Cuando pateó el coreano De última manera Porque se le van viniendo Las jugadas Buen partido De Roger Titular de la selección Indiscutible Me parece bien que juegue Godín Por la experiencia Porque es el capitán Porque son gente Referente Tenemos una combinación Para mí Perfecta Entre Experiencia y juventud Bueno, Godín Jiménez El pelado Cáceres muy bien Correcto Olivera también Debutante en un mundial Roger también Olivera Debutante en un mundial Aquí falta más conexión Los tres son muy buenos Pero falta generar un poquito más De fútbol Generar alguna falta Por esta zona Peristri estuvo tapado Muy cubierto No estuvo muy bien habilitado Tampoco Quiso desbordar Más de una ocasión Tanto en el primer tiempo Como en el segundo Terminó acalambrado Terminó acalambrado Valverde Pelistri Que ya lo dije Los coreanos Corren y corren Y corren Y corren Y corren Entonces Es un ritmo difícil De De llevar Pero a mí Eso me da exactamente igual Porque Uruguay Jamás en su historia Ha jugado así Jamás en su historia Va a jugar así Nosotros A la nuestra Si la tenemos que reventar La reventamos Las veces que más llegamos Las oportunidades que más tuvimos Bueno pelotas largadas aquí O pelotas cruzadas aquí Pelotas no otras Intentaron pase infiltrado por aquí Algún de borde Se entró Y la pelota quieta Que tuvimos un par El cabezazo De capitán Diego Godín Que pegó en el palo Podíamos haber hecho El primero Ahora esta última De Valverde Pum Zapatazo La única que le queda No la única que le queda A Valverde Fue la única que él buscó Realmente Porque a Valverde Yo le vi Tocar mucho Intentar asociarse Que está perfecto Generar juego Pero Valverde Tiene que estar Yo a veces Lo veía A vecino Apretando esta zona De aquí arriba Me parece bien Porque Darwin por este lado Vecino por aquí Suárez Quiero por aquí Pelistri Por aquí Claro porque Los coreanos Poblaron muy bien La mitad De la calcha Y juegan mucho Juegan 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 Intentan jugar Porque los equipos Que no tienen No tienen historia Futbolísticamente No tienen un Yo mismo Un yo propio Juegan Como se juega En Europa Este pa' que este Este pa' que este Este pa' que este Porque ellos Lo que intentan Es copiar El mejor fútbol En teoría Del mundo O donde están Los mejores jugadores Los mejores equipos Entonces Intentan jugar Pan 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 De aquí De aquí De aquí De marear De marear Uruguay No tiene La calidad Para hacer ese juego Y a mi realmente Ni me interesa Porque cuando la tenemos Que reventar La reventamos Bueno tuvimos que salir jugando Salimos jugando Así todos los últimos 8 o 10 minutos 15 no sé Corea Ya Replegado Replegado Uruguay Se fue mucho más adelante Ya estoy haciendo un quilombo Aquí con la Con la de esta Voy a borrar un poco Aquí Bueno En definitiva Para que borre Si tampoco Mucho la pared Ahí En definitiva No tenemos Jugamos a la nuestra Son las armas Son las armas que tenemos Nos falta Eso si El último pase Nos falta El último pase La combinación Ustedes se acuerdan En el primer tiempo Robamos por aquí Olivera Se va solo Cruzó Darwin Por aquí Y este último pase Aquí El coreano El coreano Olivera Darwin Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata El pase Ya lo dice Diego Forlán Esto hace tiempo Que lo viene diciendo Diego Forlán La técnica La técnica La técnica Es fundamental La pelota La pelota La pelota La pelota Y se le nota Eso al jugador uruguayo Se le nota En el último toque Aquí también A Cavani mismo Ya a Cavani Ya así por los años Se le nota mucho Que ya no está Suárez más de lo mismo Pedistri mismo La finura esa del tac Que la tienen otras selecciones La calidad La calidad Del jugador Siempre es Fundamental Siendo Fundamental Bueno Realmente Me quedo contento Por el debut Vamos a ver ahora Más tarde A Portugal Y gana No sirve un empate Por supuesto Así queda todo Todo Parejo Y seguimos todos Digamos Iguales Pero bueno Uruguay A la suya Y Y ya está Viva siempre Uruguay Cuatro de ese campeón En el mundo Aquí la tengo Aquí la tengo Otros No la tienen Nosotros vamos Por la otra ahora Esta La redondita La que está ahí En Qatar La que nos está esperando 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 La que nos está esperando